Hola amigos de youtube como habrán visto agrande un poco mi cámara de vacío antes la tenía con un frasco más chico así que ahora me permite hacer algunos experimentos ya un poquito mejores con mayor contenido adentro así que vamos a hacer unos cuatro o cinco experimentos para que vean el comportamiento de distintas sustancias o distintos elementos metidos dentro de la cámara de vacío vamos a comenzar con estas galletitas merengadas vamos a poner acá dos o tres y le aspiramos el aire del interior cerramos la válvula y damos marcha a la bomba de vacío como se van expandiendo y aumentaron un 30 por ciento ahora tenemos más comida que antes vamos a ver qué ocurre cuando paremos y abramos aquí quedaron más chicas bueno acá pueden comprobar que si bien en un momento se estiraron hacia arriba está agrandándose bastante cuando se descomprimieron lo que se les extrajo el aire del interior del merengue se compactó más aún y hemos perdido casi una masita de espesor o sea que no tampoco es buena idea de como para agrandar los alimentos no tengamos en cuenta que solamente es esto para comprender algunos principios físicos hemos perdido el tamaño de una masita ahora vamos a probar con estos paquetes de unos snacks lo vamos a poner ahí que están cerrados a ver si logra inflar esto y qué es lo que lo que hace bueno parece que enseguida se sintió como una mini explosión cita así que se debe haber reventaron esto a mí me pasó por eso lo quise probar una vez en un vuelo habíamos comprado en el ahí en el aeropuerto y cuando estaba en vuelo se ve que la presión interior cambia y el paquete estaba inflado parecía un sapo así que me llamó la atención eso y claro pero se explica bien porque es la diferencia de vacío acá hay mucho menos presión atmosférica y bueno y por eso ocurre esto se infla ahí se nota el papelito donde donde reventó el paquete ahora vamos a meter este no sé es un dinosaurio algo así la cabeza de un dinosaurio son esos antiestrés así que lo vamos a poner ahí que se note un poquito vamos a ver qué es lo que hace nuestro dinosaurio y podremos a lo mejor ver hasta lo que comió o si es que comió algo guácale que había comido se había comido una bolita parece dar el área de todo lo que tiene todo eso había comido hace como un asquete eso bueno le hizo alargar todo lo que había comido que en realidad es esto lo que hace nuestro juguete antiestrés y ahora vamos a probar con espuma de afeitar vamos a poner un poco pero no más de eso que lo que representa una cucharada más o menos y vamos a ver qué es lo que ocurre bueno se acabó la magia la descomplección la destruyo la verdad es que el que más me gustó así que lo vamos a repetir con ya con más cantidad bueno como pueden ver nos ha llenado la fuente vamos a descomprimir quedó completamente llena y todavía podía seguir agregándole más qué es lo que ocurre acá pareciera que es negocio poner al vacío un poco de espuma de afeitar porque nos rinde cinco o diez veces más pero claro habría que estar ahí adentro para poder afeitarse cuando cuando la espuma está grande pero lo que primero expande luego desaparece porque lo que en realidad expande son los micro globos de aire que tiene dentro la espuma cuando cada uno particularmente se va inflando genera un movimiento de espuma al salirse todo el aire ya no queda casi nada bueno amigos si les gustó este vídeo al menos lo entretuvo un rato no se olviden de suscribirse lo que ya no lo han hecho darle like y compartir para poder llegar a más gente amigos será hasta que nos veamos